Noelia, Tano, ¿cómo les va? Buenas tardes para ustedes, buenas noches ya a esta hora. Exactamente, ya empezó a ver resultados esta investigación, algunos resultados bastante fuertes, porque recordemos lo que decíamos, se está buscando saber si hubo o no negligencia, si esa negligencia tuvo que ver con que Maradona no estuviera tan cuidado como debería haberlo estado a 11 días de una operación como la que tuvo, o de si a Maradona lo descuidaron entre el martes a la noche y el miércoles, que es cuando termina falleciendo. Y otros datos que he empezado a arrojar, que sí son tranquilizadores, que vos lo dijiste recién, Diego Maradona, lo más probable es que haya muerto durmiendo, que ese paro cardiorrespiratorio lo haya agarrado sin darse cuenta y sin notarlo, y eso sí es, como decíamos, un poco más leve y un poco más tranquilizador. Vamos a ir a los números y a los momentos importantísimos que definieron el final de la vida de Diego Armando Maradona, desde el martes por la noche a las 11 y media hasta lo que ha sido la tarde de hoy. Por favor, si podemos ponerlo. Ahí está, Juli. Sí. Un hombre que el Tano lo debe tener porque alcanzó a jugar en Argentinos Juniors en el 96, en la época que justo Maradona volvía a Boca. No, fue Johnny Herrera. También estaban otras personas que trabajaban en la casa de Diego, como por ejemplo Monona, su cocinera de los últimos años y casi una segunda madre según sus propias palabras. A las 11 y media de la mañana llegan el psicólogo y la psiquiatra de Maradona. Carlos Díaz y Agustina Kosachoff, de la que se había hablado mucho en los últimos días. La verdad que una eminencia en psiquiatría en lo que tiene que ver con recuperación de adicciones, sobre todo de adicción a drogas, que es lo que Maradona, por supuesto, venía transitando desde hace ya 20 años, por lo menos desde sus etapas de rehabilitación, mucho tiempo más expuesto a ese tema. 11.45, llega un vecino que es un cirujano de ese country y empiezan a reanimarlo, incluso con adrenalina, con algunas ampollas de adrenalina que tenía él, porque como digo, es un hombre de la salud, trabaja en cirugía. 12.45 llegan las ambulancias, acá se empieza a rebatir lo que decía Morla hoy, y es que tardaron demasiado. La verdad que lo que maneja la justicia en este momento, o lo que sabemos nosotros que maneja la justicia, es que no hubo demora. Cinco ambulancias terminaron llegando, incluida una exclusivamente de ese country, ahí en Pilar, en Pilar, perdónenme, en Tigre. En Tigre, sí. Comienza la autopsia, sí, 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 me confundí con otro caso del que se está hablando tanto. Sí, claro. 19.45, comienza la autopsia y termina a las 11 y 20 de la noche, una autopsia en la que participaron cuatro policías, o mejor dicho, personal de la policía forense, cinco médicos que había definido la justicia y un médico más que lo pidió la familia. Y a la una de la mañana, con esa imagen que tenemos, llega el cuerpo de Maradona a Casa Rosada, conjuntamente con quienes, con algunos miembros de La 12, La Barra Brava de Boca, y nada más y nada menos que Rafael Diceo. Vamos a otras y apuramos un poquito porque hay muchos datos y muchos que queremos dar a conocer. Hoy habló Morla, vos lo dijiste, Noelia, habló de esta criminal idiotez. Hay dos datos que rebaten su postura y que harían aflojar a la justicia en ese sentido. Primero, que las ambulancias no habrían tardado tanto en llegar. Y segundo, que hubo dos enfermeros con Maradona. Uno que se fue a las seis y media de la mañana, que hace una hora terminó de declarar, un poquito más, y dijo, yo me fui 6.30 y Maradona dormía y respiraba. Y otro enfermero que llega a suplantarlo, justamente, a reemplazar. El relevo, exactamente. Y los dos dicen que lo vieron bien, más allá de que en la jornada anterior se lo veía demasiado fatigado, según sus palabras. Ya declararon siete personas, perdón, con esta última, siete personas. Un personal de seguridad del country, el vecino este que decimos que es cirujano y que fue el primero en hacerle RCP, el masaje cardiopulmonar, el primero se lo hace él. Declaró este enfermero que decíamos, el que se va a las seis y media, el psicólogo y la psiquiatra que decíamos, Carlos Díaz, Agustina Cosachó, y quien trabajaba allí, Monona, y también este sobrino, Johnny Herrera. Faltan los resultados de los exámenes toxicológicos, que son básicamente la sangre y la orina que se le extrajieron a Maradona para detectar si había tomado alcohol, si había consumido drogas y, sobre todo, qué tan correcta fue la dosis de los últimos medicamentos. Y cerramos con esto. Cuatro fiscales que están trabajando. La primera, la de la UFI de Benavides, la fiscal Laura Capra, y se suma todo el equipo de John Broiat, que es el que aparece a la derecha, el que habló ayer y nosotros lo compartíamos. Se suma todo el equipo de Broiat, que es él, Cosme Iribarren, también de la Fiscalía de San Isidro, y Patricio Ferrari, que no tenemos fotos porque Patricio Ferrari está protegido porque, según denuncian, un preso, que es un ex-saxofonista de los fabulosos Cadillacs, ideó todo un plan en julio de este año para mandarlo a asesinar con sicario. Por eso no hay fotos. Estos son los cuatro fiscales que van a seguir trabajando la causa. Yo me despido, no, Betano. Les dejamos los últimos datos. Terminó entonces declarar el primero de los enfermeros. Falta que declare el otro, el que llega en la mañana del día miércoles. Secuestraron los dos teléfonos que tenía Maradona, que estaban en su mesa de luz, pero no los desencritarían y no los buscarían porque no creen que haya nada ahí que pueda aportar demasiado. Y no quieren vulnerar la intimidad de Maradona. Y un dato más que es importantísimo. Una persona más entró entre las seis y media de la mañana y las once y media cuando lo encuentran el psicólogo y la psiquiatra. Esto lo dijo la fiscal de la causa, que hubo una persona más que entró y que lo vio teóricamente bien. Esperaremos a ver qué pasa. Y me despido con lo que para mí es el dato. Falta una declaración importantísima y que para la justicia es la declaración indagatoria y es nada más y nada menos que Leopoldo Luque, su médico y uno de los que definió el alta después de que se lo tratara en la clínica de Olivos por el hematoma subdural. Cuando declare él, van a considerar que está cerrado el núcleo, el redil de gente que estuvo cerca de Maradona y que puede llegar a tener o no responsabilidad en esta posible negligencia. Bueno, Juli, el signo de pregunta sobre esa persona más que ingresó a la casa de la cual tampoco trasciende la identidad. Mucho se ha hablado en esta jornada, mucho se ha hablado durante la jornada de ayer desde que conocimos la noticia. Y ¿sabes qué? Ni siquiera en el día de su despedida también lo deja un poco en paz, ¿no? Porque aparte de estar hablando de la despedida de Diego Armando Maradona, estábamos hablando otra vez de una situación judicial, de una investigación, de fiscales. Gracias, Juli. Gracias, Noe. Un abrazo grande. Les dejo el último, ya que me dabas este pie. También encontraron en la habitación de Maradona que la comida de la noche anterior que le había preparado esta mujer, que ya declaró Monona, también estaba intacta. No comió, no cenó. Se tenía sintiendo mal ya en la jornada del martes por la noche. Les mando un abrazo, seguiremos muy atentos porque los datos van apareciendo como toda la tarde, minuto a minuto. Hasta mañana, Juli.